o que nos siga vendiendo humo. A ver, vamos a ver cómo llegan. El Guadalajara es cuarto, el América es quinto, 21 y 20 puntos, seis triunfos por cinco, tres empates por cinco, dos derrotas por una, 14 goles a favor. Aquí sí roba el América, ¿no? Aquí sí es mucho mejor en este renglón, anota mucho más goles el América, genera mucho más al frente, pero se defiende mucho mejor el Guadalajara. Pocas veces tan parejos, Rodo, en los últimos años. Ya hacía tiempo, ¿no? Que no veíamos chivas, por lo menos, en estos puestos, y creo que eso le va a dar un sabor diferente. Lo que decía el Pocho Guzmán en la previa de no vamos a buscar quién nos la... ¿Cómo? Se me viene la locura. ¿Quién nos la... ¿Quién nos la pague? Exacto. ¿Quién no la hizo? ¿Quién no la pague? Y yo quiero ver que lo refleje en el terreno de juego. Es decir, todo lo que dice el Pocho Guzmán, pues, venga, demuéstralo. Es capaz de hacerlo y tiene la posibilidad de hacerlo en el mejor escenario posible con un Clásico Nacional en casa que tanto se le ha dificultado a las chivas. América es literalmente su padre ahí en el acro. Entonces, yo quiero ver a estas chivas que sí se les puede creer. Porque este es el partido que las puede catapultar o las pone en la medianía, ¿no? Porque al final yo creo que hablando de este plantel del rebaño, sigo pensando y reitero, no es un plantel completo. A la larga hora en llaves de 180 minutos, creo que ahí se va a ver la diferencia de un Monterrey, de un Pachuca, de un Tigres, de un América a un Guadalajara. Guadalajara perdió de vista una cosa. Sí. Que antes de jugar el Clásico tenía que jugar su partido contra el Puebla. Y acá lo dijo John Laguna con mucho Tino. Ya están hablando del Clásico, ya están enfocándose en el América. Sí. Tenía que pagar un peaje antes. Tenía que pagar un peaje antes y terminó perdiendo el partido. Termina perdiendo el partido. Ahora, digo yo, en planteles, no hablando planteles, si vamos a lo grueso de cada plantel, yo creo que América tiene, fuera de los 11 iniciales, jugadores de muchísima calidad que no los tiene el equipo de Chivas. ¿Cómo sé si la diferencia es a Bismal? A Bismal. ¿Cómo, cómo? Pero que no han andado bien. No, no, claro que no. Porque hay que hablar de la realidad. Sí. Lo que tú dices es cierto. Sí. Sí. Pero Roger Martínez no ha andado bien. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. No, el mismo Aquino. Digo, son tipos... El mismo... Sendejas vuelve de lesión. Sendejas. Son extraordinarios jugadores, pero no han rendido. Sí. Y mucho empate también. El mismo Diego Valdés no ha rendido. Sí, correcto. El Maguito, ¿no? Fidalgo, que no ha sido su torneo después de los últimos dos campeonatos que había sido uno de los mejores en el mediocampo. Creo que aquí le ha faltado ese talento que hemos visto justamente ahí en la media. Pero ¿sabes qué, Rodó? El Maguito Fidalgo... Te juega el campeonato. Así, ¿eh? No aparece en las liguillas. Es el Maguito. Tú lo has escribido bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es así. Como en aquel programa antiguo en México. Sí. Claro, pero... Es que por eso se agrandan tanto, porque les ponen apodos así. Bueno, acá, acá. Agrandan a cualquiera. Ahí se la creen. ¿Qué quieren? Agrandan a cualquiera también. El Mago Maradona, Mago Néstor, Mago Cecilio de los Santos, Mariano Trujillo. No, 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 en serio, digo, mira, yo digo, el tipo es jugador de un torneo. El tipo se olvida que en este país hay dos torneos. Claro. Porque en realidad... ¿Tú lo has visto aparecer en la liguilla? Yo hasta el día de hoy, desde el momento que llegó este muchacho, en la liguilla no lo he visto. ¿Tiene calidad? Tiene calidad. Claro que tiene calidad. Digo, si no, no podría jugar en el América. Claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, juega en el América porque lo trajo Solari. Ah, no, claro. La realidad es que si Solari no hubiese estado en el América, un jugador de segunda división de España nunca llega a la América siendo extranjero. Claro que no. O sea, hay que decir las cosas como son. Llegó y rindió cuando lo retrasaron porque cuando lo pusieron de ofensivo pasaba de noche. Y para mí, y lo digo con mucho respeto, la función que hace Fidalgo la puede hacer Jonathan Dos Santos, la puede hacer Aquino. Correcto. Difícilmente trascienden sus pases en el último tercio. Le da una espectacular circulación y es medio tribunero dirían en Sudamérica. Sí, correcto. Pero no es determinante. No es determinante. Y más en las fases finales, ¿no, muchachos? Claro. Porque en las fases finales es donde tú necesitas ese tipo de jugador, ¿no? Que se cargue el equipo encima, que pida la pelota, que aparezca, que te haga un gol, que te tire un pase de gol, que te tire un centro de gol. Pero el tipo en la liguilla no aparece.